Sigo sin poder creer lo que pasó ayer de noche en la casa O sea... Güey, no sé qué hacemos volviendo Siento que de verdad deberíamos de llamar a alguna autoridad No, amigo, al final del día tenemos que volver a esta casa de Feria No lo podemos regalar Es que tienes que pensar que dejó todas sus cosas Dejó las cámaras, dejó la computadora Las cámaras están bloqueadas, las cámaras de seguridad, güey Pero están de acuerdo que lo que sucedió ayer fue No una amenaza, sino un ataque Te quieren fuera de la casa O sea, regresar es correr riesgo, güey O sea, estuvo fuertísimo, cabrón Chicos, de verdad, o sea... Ustedes están atrás de una pantalla Y, tipo, literalmente no se dan... No se pudieron dar cuenta lo impactante que fue ver eso Literalmente fue una p*** explosión en el sótano de la casa Es que no... no puedo creerlo Es increíble que tengas que irte de tu propia casa, güey O sea... Es absurdo Es absurdo, güey Eh, bueno... Chicos... Eh... Ayer nos fuimos de casa Bueno, para ustedes fue hace dos días Nos fuimos de casa Corriendo Me fui a quedar en la casa de boom Porque obviamente yo no voy a dormir en mi casa Ando cansado porque literalmente, o sea... No he podido dormir nada estos días O sea, literalmente no traje ni mi cartera Casi no tengo batería en la cámara Está muy jodido esto, güey, está muy, muy jodido Creo que... creo que... o sea, siempre decimos que esto va escalando de nivel, pero... O sea, fue súper potente la explosión Por lo menos lo que tendremos que hacer, güey, es... Llévate al mínimo cosas personales y nos vamos O sea, de una nos vamos, pero estás... Güey, güey, es que, güey, creo que nos están siguiendo, güey No, no hayas pendejadas Güey, te juro Te juro, te juro, te juro Güey, si se parece al carro que me vinieron siguiendo la otra vez El carro negro El de allá atrás, ¿verdad? Sí A dos carros atrás Sí, sí, sí Para los... Para los... Para los... Para los... Güey, se parecen chingos Es hasta la misma marca, güey Pero siento que son tremendos huevos esos, güey O sea, estamos con mucha gente, o sea, ¿qué van a hacer? Güey, yo los vi... Yo los vi hace rato de meter aquí Bancho, Bancho Pero ve el... Son el mismo auto, güey En diagonal al carro Ajá ¿Lo estás viendo, güey? Sí, el mismo auto Es ese, güey Sí, se está volteando a ver para acá, güey Te lo juro No volteen, ya no volteen, güey No mames, no mames, no mames Ya no volteen Ok, amigos Por suerte ya perdimos el carro Estamos por llegar a casa ¿Saben lo que me mandó la mierda ayer? Que el candado de Sota no estaba Sí, no estaba Cierto O sea, ¿cómo pueden abrirlo desde afuera? Si no estaba directamente No, lo abren de otro lado, güey Hay otra entrada Ok Estamos por llegar, chicos Ahora entramos Y de metro Ok Ok Anda, pa Fíjate por la otra p... Fíjate, está la puerta abierta de la cocina Cuando llegamos Está la... La no prendida De la casa esa de p... Te juro que estaba prendida Te juro que estaba prendida La puerta de la cocina La puerta de la cocina está abierta Deberíamos ir rápido ya por... No, 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 no. Estaba fuerte. Chicos, por las dudas, Oscar no pudo venir porque tenía un tema familiar y por eso no vino. No, no. ¿No viva algo? Escucho un paso arriba. ¿Verdad? ¡La c*** de la madre! Yo creo que la explosión entró por todo, güey. No sirvió nunca a luz. Te juro que me da miedo ir al p*** jardín. Güey, hay luz. Soy yo, güey. Huele horrible, güey. Te juro, fuera de broma, que se acaba de morir la cortina. Y el cuarto de llana. Vamos por tus cosas y a la p***, güey. La parte de acá está abierta. Güey, desde allá atrás hasta acá está abierto. Pero no sabemos si lo dejamos así. Poludo, por favor, vayamos ya al sotano. Quiero ver que p*** pasó ahí. Ustedes no sé si se acuerdan pero en el sótano cuando bajamos a Pagón Había pedazos de tela, ¿vos tenés cuenta de eso? Había pedazos de tela como rojos No, pero o sea, había pedazos de tela también en la ventana Cuando yo me acerqué a la ventana había pedazos de tela en la ventana Puestos ahí O sea, eso lo hicieron por gusto, los hermanos y yo mismos Qué mendeja Los jueves se volvieron a escuchar por eso Hay que pasar adentro, te lo juro Hay que saber, creo que sí hay alguien ahí arriba Hay que terminar de pasar Estoy muy manejado Lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron o no Mira, qué es eso Está hecho un p***, cabrón Pedro Lo está ya buscando Está lleno de telas rojas ¿Se acuerdan cuando encontramos en la casa de este Asacel? Todas las telas rojas quemadas Mira p*** a mi mami O sea, son para soldados, cabrón Por favor Hay un traje, cabrón Hay un traje ¿Cómo? Ahí abajo ¿Qué es eso? Es blanco Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que paramos, cabrón Que paramos de estar aquí Hay un p*** de vibras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? ¡No! ¿Qué? ¡Es el frad de Mini Mini! ¿Qué? ¡Es el frad de Mini Mini! ¿Qué puede ser? Pero se están matando, cabrón ¡Es el frad de Mini Mini! ¡Está todo quemado, güey! ¡No, no, no! ¡No se ha estado aquí, güey! ¡Vámonos a la p***! ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Fuede, güey! ¡Cuidado! ¡Escuches eso! ¡A ver! ¡Buelo! ¡Curre! 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 ¡Hay gente en el túnel! 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 ¡Fue, hay que irnos a la p***! ¡Hay gente en el túnel! ¡Qué carajo, güey! ¡No, no! ¡Es el frad de Mini Mini! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya vamos aquí, güey! ¡Nos están matando, güey! Pero te da cuenta que ya quisimos comprarlo y después de un muerto no puede ser. ¡Güey, ya hay que irnos aquí, güey! ¿Eso estaba desde ayer? ¡Qué p***! Hay gente aquí adentro, güey, en todos lados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hay que hacer nada de ruido, güey! ¡No hay que hacer nada de ruido! ¡No hay que hacer nada de ruido, güey! ¡No hay que hacer nada de ruido, güey! ¡Mulado! ¡Por favor! ¡Es usted cancinado, cabrón! ¡Puede ser un m***a, güey! ¡Puede ser un m***a! ¡No hay que hacer nada de ruido! ¡Es Mini Mini! ¡Era de Mini Mini esto, güey! ¡No, no, no, no! ¡Lo mismo que el Willy! ¿Qué haces? Agarra tus cosas y vamos a la ****. No podemos ya estar aquí. Ya. El mundo no nos podemos tapar. Hay gente aquí, güey. Ve esta ****, güey. ¿Dónde? Tom, Tom, Tom. Pero, ¿qué hacemos bien? ¿Dónde está tu cartera? ¿Dónde está tu cartera? ¿Ayer entramos en la TPUED? Cuando estábamos a punto de ver esta mini-mini que yo ayer la mañana lo vi para comprar. ¿Entramos a apagar las luces? Y, aparte, explota el sol de algo de la nada. Y parece que este disfraz. O sea, o es casualidad o... ¿Sabes? Lo que no me acuerdo es cómo explota y solo está eso, no está el cuerpo, güey. ¿Qué? ¿Nos están vigilando, güey? O sea, obviamente, esto está planeadísimo. Vámonos. Eso no tiene sentido, cabrón. O sea, ¿cuál es la intención de esto? Pues, hablemos de esto después, güey. Vámonos ya, por favor. ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué te quieres llevar? La batería, la cámara, la batería. Está riendo igual las cosas, güey. No, 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 no. Suceso rápido, güey. De allá arriba viene el... Es el que me va a implementar. Chup, chup. 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 Váganos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No podemos subir, güey. No, no, no. No podemos subir, güey. Espérate, espérate, ve. No, no, no podemos subir, Fede. No paga nada de ruido. Hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente arriba. Hay gente arriba. Ya, ya nos tenemos que ir. Corramos. 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 Ok. Hagamos esto. Subamos a mi cuarto. De una. Agarremos mis cosas. Subamos. Y nos vamos a... Yo sé, yo sé, boludo. Yo sé. Tenemos que pagar por las cosas. A ver. No me acuerdo. No me acuerdo. Madre. Pasa primero. No levanta tu ruido. No levanta tu ruido. D condition. No levanta tu ruido. Chau. Eti 무�astically. Tento, MAN. Cerra, cerra la puerta, cerra la puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la cámara Pásame la cámara, pásame No, no, no río Hay que irnos ya, wey Ya, 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 ya Ya, 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 ya Le abro y de una para abajo, wey Ok, hace de la rabia, por favor Ahora el cargador, el cargador El cargador El cargador El cargador El cargador ¡Puta! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!